Hubo una ocupación durante la semana muy alta, así que eso seguramente va a subir un poco ese monto. Vamos a estar seguramente arriba de los 650 millones de pesos en esos 10 días. Todo esto acompañado con un cronograma de actividades locales importantes. Muchísimo, actividades culturales, muchísimas actividades culturales, actividades, por supuesto, deportivas, que es lo que nos destaca, pero también mucho turismo, como decía, vacacional recorriendo estos espacios, las bodegas, aceiteras, los departamentos. Y en eso también creo que se ha visto el crecimiento y la inversión realizada también en capacitación, en líneas de crédito, en apoyos económicos al sector privado, al emprendedor, porque la mayoría de las propuestas vienen del sector privado. Ha habido trekking con degustaciones, el turismo astronómico. La verdad es que hay una gran oferta de experiencias turísticas que las da el sector privado. ¿El resto de las provincias se están preguntando qué ocurre en San Juan de que hay tanta ocupación? Bueno, sí, sí, la verdad es que hablando con las asociaciones y con los pares, bueno, es un trabajo que viene como una política de Estado. Eso se nota porque hay una política de Estado. O sea, hay una decisión política del gobernador que comenzó en 2016 y que se ha continuado, se ha sostenido y se ha apoyado con hechos. Estos hechos son los que estamos viendo los resultados y hay que seguir haciéndolo. Esto se mantiene. Y otra de las cosas que también hace este éxito es que no solamente se trata de actividades, sino también que hay infraestructura, infraestructura vinculada a esto que le da sostenibilidad y que permite que también el sector privado apueste porque ve que el gobierno hace inversiones vinculadas a que el turismo de reuniones sea un hecho en San Juan y se sostenga a través del tiempo. Y es por eso que tenemos un hotel cinco estrellas, ¿no? Esa inversión, que es tremenda, tiene que ver con la seguridad que estamos dando a través de las políticas públicas. ¿Y mobiliaria también en estos próximos días? En estos próximos días, sí, principios también. En lo que hablábamos, el turismo de reuniones. El turismo de reuniones no solamente son los eventos deportivos y culturales que tienen un enorme impacto comunicacional, sino también eventos de mil, mil quinientas personas, quinientas. Esto realmente genera un movimiento durante la semana, genera movimiento en fines de semana que no son los turísticos habituales y eso da esta regularidad que también beneficia al sector gastronómico, a las cabañas y a todas las inversiones que tenemos. Gracias. Gracias.